Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverin Youtuber. Hago este video cantando la canción, el cover de ¿Por qué me hace llorar? de Juan Gabriel. Antes de empezar con el video, muchísimas gracias a los que le dieron like a mi video anterior. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, amiguitos. Ya saben, ayúdame a compartir, darle like a mis videos, amiguitos. Tanto en vivos o normales. Ya saben que si llego a las horas de visualización antes del año 2023, regalaré gorras y playeras de mi canal de YouTube y haré dos retos sorpresas. Así es, amiguitos. Saludos a Miranda CC, a mi tocada de niño Vlogs, Miranda CC, Armex, Yuna Pablo, Ranita Sana, Elisa James, María Luisa, An León, Diana Aguilar. Saludos a todos, ¿va? Así es. Bueno, amiguitos, espero les guste este video y recuerda, Payasito Riverin Youtuber te saluda. Así que sí, jajajaja. Cover, Juan Gabriel de ¿Por qué me hace llorar? ¿Va? Un, a mi voz. Cover, o sea, payaso. Cover, de ¿Por qué me hace llorar? de Juan Gabriel. Bueno, amiguitos, empezamos. Para qué me hace llorar, que no ves como te quiero. Y para qué me hace sufrir, es que no ves que más no puedo. Y yo nunca, nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Y nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Y yo nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos de dolor. Y nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar. Al no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé. Y que hoy me emborraché por ti. Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video. Ya saben, ayúdenme a compartir todos mis videos, tantos en vivos y normales. Ya saben que si llego a las horas de visualización antes del año 2023, regalaré gorras y player en mi canal de YouTube. Y haré dos retos sorpresas. Ya saben que sí cumplo. Así es, espero les haya gustado este video. Cantando amiguitos, si te gustó mi video, compártelo en todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, todo. A todos los que vayan llegando a mi canal, bienvenidos sean. Y los que se toman el tiempo de ver mi video, se los agradezco de antemano. Dios me los bendiga. Así es amiguitos. Bueno amiguitos, mando saludos a todos. Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video. Y recuerda, payasito, video canciones. Bueno amiguitos, espero les haya gustado. ¿Dónde está el payaso? Ya se trabó Furcio, a los riverizos, payaso. Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video. Y recuerda, video canción, cantando pues. Un cover de Juan Gabriel, de canción de Juan Gabriel. Que en paz descanse. De ¿Por qué me hace llorar? Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video. Y recuerda, si nos vemos amiguitos. Bueno amiguitos, espero les haya gustado este video. Y recuerda, payasito Riverín, youtuber, te saluda. Así que sigue.